Selena Gomez brilla por mí misma, y eso es más que evidente. Es toda una estrella en todas las facetas posibles. Tanto como actriz, como cantante y, sobre todo, como persona. Solamente ella ha logrado marcar a toda una generación y, sobre todo, ganarse su apoyo y respeto de manera más que incondicional. Está claro que su forma de ser es verdaderamente especial. Por ese mismo motivo se ha convertido en todo un ejemplo a seguir por la conducta tan educada que ha tenido durante todo este tiempo. Pero, sobre todo, lo que más valoran es su fortaleza. Cómo se antepone a los problemas y busca una solución sin perder su sonrisa. Ahora mismo está en un momento verdaderamente fantástico en su vida. Tanto es así que no duda en disfrutar cada instante como si fuera el último. Después de vivir algo tan fatídico como un trasplante de riñón, quiere aprovechar cada momento con los suyos. Lo tiene más claro que nunca. Hace unas cuantas semanas fue el cumpleaños de Selena. Sus amigos decidieron prepararle una gran fiesta sorpresa con la que consiguieron que se emocionara muchísimo. Estaban realmente felices de poder estar juntos, un año más, en una cita tan especial. Y más aún al ver que el año pasado fue uno de los peores cumpleaños de su vida. Cumplía 26 años y Selena Gomez, en la revista Elle, quiso confesar cómo se sintió a pasar a tener esta nueva edad es placentero, y es raro. En el momento en el que cumplí 26, sentía que tenía 26. Ahora. Estaba muy segura de dónde estaba. No siento estar emocionalmente inestable o que no pueda hacer frente a mis emociones como solía pasar antes. He podido conocerme a mí misma un poco más. Se sintió muy bien. Es verdaderamente increíble ver el positivismo de Selena Gomez en sus palabras. Después de todo lo que ha sufrido en los últimos meses, es más que evidente que la vida le está recompensando de una manera más que bonita. Está claro que la cantante de Bud Liar se merece lo mejor.